Hola alumnos de Octavo Dado, bienvenidos nuevamente a una clase más de estudios sociales. Para este día tenemos el tema Hidrografía de América. ¿Qué es la hidrografía? La hidrografía es la parte de la geografía física que se dedica al estudio de las aguas, como océanos, ríos, mares, lagos, aguas subterráneas, etc. Son importantes para los hombres ya que estos les sirven para la navegación, la alimentación, el comercio, la diversión y como límite entre los países. En América abunda una inmensidad de ríos. Muchos de ellos son navegables, es decir que se pueden navegar en ellos. Por tanto, constituyen valiosas vías de comunicación y también de transporte. A los ríos se suman los grandes lagos, que aparte de prestar utilidad a la población, suman belleza al paisaje. Como está distribuida la hidrografía en América, veamos. ¿Cómo se distribuye? La mayoría de los ríos de América se inician en los sistemas montañosos del occidente y se distribuyen en las vertientes de los océanos glacialártico, atlántico y pacífico. La vertiente del océano glacialártico está formada por los ríos que nacen de los grandes lagos de la región de Canadá, que en invierno se congela. En América central los ríos son cortos y corresponden principalmente a la del occidente atlántico. Centroamérica no cuenta con ríos largos debido a su geografía ismica. El mar largo desemboca en el mar Caribe, en tanto que los más numerosos, pequeños y caudalosos desaguan en el océano Pacífico. Las principales formaciones en la hidrografía de América son muy importantes. El olomón, el olomón, el Amazonas, el San Francisco, el río de la Plata, formado por los ríos Pacaná, de Paraguay, y Uruguay, el río Negro. Es así chicos, como espero les haya quedado claro lo que es la hidrografía y lo importante que esta es para nuestro planeta. Recuerda ver el video nuevamente si tienes alguna duda y puedes apoyarte en tu libro de texto. Los espero en la próxima. Adiós.